¡Más gracias, tío! Te lo agradezco muchísimo, de verdad, ¿eh? Muchas, muchas gracias por esos, tío. La verdad que me gusta, me gusta, gente, me gusta. Vamos a ver si lleva ruina. No lleva ruina este Ghostface, gente. Y vamos a ver ahora qué es lo que hace el compañero y dónde está. Allí lo tenemos. ¿Le voy a quitar el poder? No, porque se lo ha quitado Micaela. Así que vamos a intentar meter un poco de presión, ¿vale? Sabemos que los otros dos compañeros están reparando, gente. ¿Lo podré cegar? No. Sabemos que los otros dos compañeros están, chicos, dándole caña. Me voy, me vuelvo. Muy bien, ¿eh? Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado. Sí es cierto que es un paletín seguro, pero muy bien jugado, sinceramente, por tu parte, bebesito. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Tenemos autocuración. Vamos a ver si no nos la intenta liar, gente. Ahí, bastante God, bastante God. ¡Ojo! ¡Ojo! Me la va, chicos. Muy bien, muy bien jugado. Y yo mal jugado, ¿eh? ¡Exabi! ¿Qué pasa, guapetón? Bienvenido. ¿Hay alguna manera de poder ver el MMR? No. El MMR no se puede ver, chicos, pero tú te lo tienes que imaginar, ¿vale? Me refiero. Si tú escapas, escapas, escapas y escapa, el MMR lo va subiendo. Ok, y llega un punto ya en el que cuando te tocas siempre o casi siempre Killer, Tryhard, ahí lo vas a tener siempre a tope. ¿Me entiendes o no? La cuestión es que el problema es que el MMR lo único que te mira es el escapar. Independientemente que chases, independientemente que lo que sea, lo que priorices el escape. Si tú escapas, el MMR sube. Si mueres, pero mueres el último, el MMR te baja menos. También, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la trampilla... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y la trampilla no te da MMR, ¿vale? La trampilla, digamos, que el MMR se te queda tal cual, ¿vale? El MMR se te queda tal cual con la trampilla. Ni te sube ni te baja, ¿vale? ¿Cómo estamos, Osmar? Pequequis, muchísimas gracias por los cuatro meses. Enorme. Aquí conmigo otro mes más. Muchas gracias, Pequequis, de corazón, por esos cuatro meses y por seguir apoyándome con todo, hermano. Eternamente agradecido, ¿eh? Muchísimas... Muchísimas gracias, loco. Te quiero, bebesito. Muchas gracias. Cuidado, te cuidado. No farmeéis, chicos. Joder, tío, de verdad. De esto no me gusta esto, tío. Se están farmeando. Se están farmeando, tío. Esto... Esto no huele bien, chicos. No. Esto no huele... Esto no huele bien, chicos. Pero no huele bien para nada, ¿eh? Esto no huele... Bien para... Para nada. ¿What? ¿What? ¿Y esa marcada? ¿Y esa marcada que me ha metido? ¿Qué? Esto no vale, no vale, no vale, no vale. Esto no vale, ¿eh? Tiene que partir, gente. Tiene... Ira, 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 ira. Tiene que partir, chicos. Claro. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ahí, ahí, ahí. Tienes que partir, roquete. Y ahora me voy a estructura... Segura, ¿no? Si es que llegamos. Llegamos, ¿no? Sin problema, sin problema. Se me va ya mismo, ¿eh? Se me va ya mismo, gente. Se me va ya mismo. Se me va ya mismo. Le aguantamos los 60 segundos, guys. Le aguantamos los fucking 60 segundos, chicos. Bastante... Bastante... ¡Buah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo acabamos de hacer, gente! Me vuelve a esconder. Me vuelve a esconder. Me quiere marcar. Me quiere marcar. Me vuelve a querer marcar. Va a venir de nuevo, ¿eh? Va a asomar de nuevo, chicos. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Va a asomar de nuevo. Va a asomar... Otra, otra, otra. ¡Hostia! Me tiene ya prácticamente marcado, ¿eh? Me tiene prácticamente... Marcado, gente. Me tiene prácticamente... Marcado, gente. Le quito el poder. Madre mía, la reventada ahora, ¿eh? Miramos. Bien jugado, Rudiger. ¡Grande! Te salto ahora. ¡Perfecto! Me vuelvo a pegar a la estructura. Te salto. Pegas al M1. Se me cierra. ¿Y ahora qué es lo que hago? ¿Ahora qué es lo que hago? Que se la come. ¿Por qué? Porque se piensa que soy bobo. Y lo que quiere es intentar dejarme encerrado. ¡Dios! ¡Dios! No puedo. No puedo. No puedo. No llego ya, ¿eh? Ya sí que no llego. La ventana no se me abre. La ventana no se me abre. ¡Es broma! ¡Sí se me abre! Pensaba que fallaba por un par de segundos. 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 Dime que llego. Dime que llego. Dime que llego. Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. Porque soy el puto amo de este juego Holy fucking shit, bitch Este Ghostface controla, eh Este Ghostface controla Holy fucking shit, man ¿Cómo se juega este putito juego? Bebé, el puto King Kong Dios ¿Cómo hemos controlado la ventana, gente? ¿Vale? ¿Por qué al final he decidido irme a la ventana? ¿Por qué? Porque yo estaba contando los segundos Pero creo que no llegaba por dos segundos ¿Vale? En mi cabeza es como que todavía no se abría en dos segundos Pero digo, espérate Lo mismo puede ser que yo me haya podido equivocar Voy a seguir, voy a intentarlo y voy a saltar ¡Pam! En la boquita, para que tú me respetes, bitch Jugamos, chicos, jugamos Pequequi, para que me respete Gracias por los cuatro meses, Mastodonte Ahora voy contigo Qué auténtica locura de persecución Nos acabamos de marcar de putísimos locos, chicos En el Shaq Cómo le hemos jugado hasta que ya estoy marcado Y tengo que meterle sí o sí El tema del motor, del palé, ¿no? Así que bastante, bastante got Y vamos a ver qué es lo que ha... Mierda Vale, se lo quito Se lo quito, gente Bastante got, bastante got, bastante got Pegas el M1 Vale, no lo pega ¿Qué te pasa, hermanito? Jugamos Jugamos Salto ahora aquí ¡La Cucamona! Te ciego, te ciego, te ciego Jugamos La Cucamona OP La Cucamona OP La Cucamona OP Me activa el poder 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 ¿Dónde está? Tiene Noe, tío Tiene Noe, tío Tiene Noe, tío Puede ser que muera, ¿eh? Puede ser que muera Porque tiene Noe, gente Puede ser que muera, ¿no? Porque tiene Noe Espero que mi equipo Pueda quitar el Totem, gente Ojalá mi equipo No me abandone, chicos Ojalá mi equipo No me abandone Era evidente Era evidente Este Survivor Este... Claudette Morel Me ha metido buena Chase Me ha reventado en chapas Me ha jodido, ¿no? La primera Chase lo ha hecho muy bien Pero la demás ha sido jodido Me queda un motor Me lo van a acabar Llevo Noe Y aunque no le pueda marcar Tengo el poder del Noe Y el poder de aplicarle El M1 Bien hecho, realmente Por parte de él, ¿no? Ya que quería A toda costa Se van a ir, tío Se van a ir, hermanos No me lo puedo creer Con la persecución Con la partida que acabo de hacer Por favor Venid a por mí Buscar el Totem, hermano Que estoy haciendo el reto Por favor No veo el Killer No sé si está escondido Como una ratita Mira, ahí lo estoy viendo Le acabo de quitar el poder Le acabo de quitar el poder Por favor Help me Pero no os quedéis en la puerta Ir a buscar el Totem Me dice que sí Está cabreado Porque lo he reventado Pero, Ghostface Has jugado bien, de verdad Si yo te lo agradezco, hermano Si no pasa nada Porque me mates Es por el reto, nada más, ¿eh? Si yo te agradezco tu partida Chicos F en el chat Por la primera vida De Claudette Morel Por favor F en el chat Por la primera vida De Claudette Morel Con una gran partida Que se ha marcado La primera chase Lo ha hecho bien En el Ghostface Y ya después, pues Ha sido un dolor de huevo Para él, ¿no? Pero GG wellplay GG wellplay Bien jugado Pero No, no puedo